La vida está llena de retos, pero también de oportunidades. Y el tiempo es vital para alcanzar el éxito. Cuando se trata del cáncer de mamas, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno aumentan tus posibilidades de sobrevivencia. El primer paso en la carrera es visitar al doctor. Acude una vez al año y asegura que tus mamas estén sanas. Un estilo de vida saludable puede disminuir el riesgo de padecer cáncer. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres de contraer cáncer de mamas. Un 3% de los hombres con respecto a las mujeres pueden padecer cáncer de mama. Y por esto, ellos también deben realizar el autoexamen y consultar a un especialista si observan algún cambio en tus mamas. Únete hoy a la lucha contra el cáncer de mama. Yo me uno. ¿Y tú?